¿Qué tal, Elmer? Buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Renato. Gusto de saludarte. Buenos días a todos nuestros oyentes. Patricia, Renato, hoy día tenemos una buena noticia. La segunda casa farmacéutica acaba de pedir autorización. Hace 30 minutos se anunció aquí en Estados Unidos a la FDA para que le permita usar su vacuna cuanto antes. Se trata del laboratorio Moderna, que desarrolló una vacuna en alianza con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de los Estados Unidos. Es una vacuna similar en su plataforma tecnológica a la que usa Pfizer, que el 20 había también pedido la autorización como uso de emergencia, de tal modo que en este momento ya son dos las vacunas que han pedido la autorización de uso de emergencia. En los papeles que ha mandado el laboratorio Moderna, dice que su vacuna es 94,1% efectiva y en sus 30 mil voluntarios, de los cuales yo soy uno de ellos, se ha demostrado de que la vacuna es efectiva en ese porcentaje, pero algo importante, es efectiva en prevenir la enfermedad grave. En los más de 30 mil voluntarios se presentaron casos de enfermedad grave en 30 en los que recibieron placebo y cero en los que recibieron la vacuna, lo cual es algo sumamente importante porque previene hospitalizaciones, previene entradas a las unidades de cuidados intensivos y la muerte, obviamente. Así es que el 10... Ahora, fíjate lo que va a pasar. El 10 de diciembre se reúne el comité consultivo de la FDA para decidir si le dan o no la autorización a Pfizer. Y el 17, el siguiente jueves, se reúne para darle la autorización a Moderna. Entonces, si se dan las autorizaciones como se planea, ya inmediatamente, aquí por lo menos en Estados Unidos, entra en juego el CDC, que tiene un comité consultivo de licencias de vacunas y evaluación de vacunas, y ellos dan la lista. ¿Lo perdimos a él, pero me parece? Ahí está. A ver, doctor, lo escuchamos. Se quedó en la lista. Sí, entonces, la lista de personas a quienes se va a vacunar, que como ya lo hemos comentado, incluye en primer lugar a los profesionales de la salud que trabajan en hospitales, centros médicos, casas de ancianos, y a los socorristas, y a las personas en riesgo. Y se está... El 21 de diciembre. El Meruna consulta, ¿cuál fue el procedimiento que siguió el laboratorio en Moderna? Porque, claro, lo que llama la atención, por lo menos a mí, es que en dos días hayan conseguido diseñar esta vacuna cuando otros laboratorios venían trabajando por meses. ¿Qué procedimiento técnico hicieron que les ha permitido eso? No, la vacuna, la carrera por la vacuna, Renato, empezó el 11 de enero de este año. El 11 de enero fue cuando los chinos pusieron el genoma de este nuevo coronavirus en el Internet. Y desde ese momento empezó la carrera. Ya Moderna, por ejemplo, y Pfizer y AstraZeneca, y los chinos también, y los rusos también, ya tenían muchísimo de lo que se llaman los estudios preclínicos avanzados. Ya se habían hecho estudios en lo que era la vacuna contra el virus del MERS que atacó en el 2012. De tal modo que ya tenían toda la plataforma hecha, el MERS casi desapareció, no ha desaparecido del todo, pero eso se aprovechó para cambiar unas piezas, y permítame simplificar la cosa, a la vacuna. Le cambiaron unas cuantas piezas y salió esta vacuna. La fase clínica, fase 1, 2 y 3, esa, Renato, no se ha cortado, y eso es lo que le tiene que dar confianza al público. No, las fases 1, 2 y 3 han ido como deben hacerse. De tal modo que en este momento ya son dos las vacunas. En total, mira, en los 30 mil voluntarios se presentaron 185 casos de enfermedad en los que recibieron placebo y solo 11 en los que recibieron la vacuna. Eso da ese 94,1% de efectividad. Y como les decía, se espera que simbólicamente las primeras vacunaciones en este país van a ser el 21 de diciembre como regalo de Navidad. Muy bien, está muy bien, doctor. Entonces, solo quería preguntarle una cosa. Cuando se habla de 80% de efectividad, 85, 90, ¿es lo normal en una vacuna? Me imagino que no existe una vacuna 100% efectiva. Pero, ¿cuáles son los rangos aceptables? Buena pregunta, Patricia. Mira, no existe 100% efectivo, eso es muy cierto. Pero existen vacunas infantiles. Por ejemplo, la del sarampión tiene 96% de efectividad. Y hay vacunas infantiles que pasan de los 85, 88, 90%. La de la gripe, la que usamos todos los años, la de la gripe, no pasa del 50, 60%. Por eso es que la FDA había estimado como objetivo ese 50%. De tal modo que obtener estos noventa y tantos por ciento en la vacuna contra el coronavirus las equipara a la efectividad de las vacunas infantiles. Es una gran cosa. Perfecto. Sí. Está buenísimo, entonces. Muchísimas gracias, doctor. Buenísimo, Elmer. Muchas gracias. Muy bien. Hasta mañana, Renato. Hasta mañana, Patricia. Hasta mañana, doctor. Que tenga buen inicio de semana. Son las 7 y 45. Pausa.